Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Y ese enemigo se levantaron contra mí Y dice para mí no hay salvación Y ese enemigo se levantaron contra mí Y dice para mí no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo, consúlame Y mis enemigos se levantaron contra mí Y dice para mí no hay salvación Y mis enemigos se levantaron contra mí Y dice para mí no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consúlame Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, ayúdame te pido Gracias.